Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo darte la primera vez Pero esta bambi me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú le sabes que no lo confiesas Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndotelo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Pero esta bambi me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú le sabes que no lo confiesas Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Pero esta bambi me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú le sabes que no lo confiesas Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo